Partido por todo lo alto en el Álvarez Claro de Melilla, donde el líder recibía el tercer clasificado, el Club Deportivo Estepona. Un partido muy disputado desde el principio a fin, donde el Melilla tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, pero el Estepona las tuvo claras también en la segunda parte, para haberse traído más de un punto de tierras del norte de África. Comenzaba bien el partido para el Melilla, acercándose pero sin demasiado peligro a la meta defendida por Razak. El hombre más incisivo de los locales fue Franz Serrano, que no se cansaba de intentar el tanto una y otra vez, pero el arquero Esteponero y la defensa seguían deshaciendo el ataque melillense. En el minuto 32, quizá la más clara para Dani Martín por parte de los locales. El disparo lo detuvo Razak. En la segunda parte cambiaron las tornas y el Estepona tuvo las más claras. En el 48, Álvaro Sánchez lo intentaba desde fuera de la frontal. En el 61, Toledano en una serie de rechaces la empaló y su disparo se encontró con el meta Salcedo. Tairu, un minuto más tarde, centra y el cabeceo de Álvaro Sánchez se fue fuera. Las jugadas polémicas del encuentro fueron la expulsión del jugador local Moy Rodríguez por una patada por detrás sin balón a Lolo Guerrero, y también por parte visitante a Dominguito Ferrer en una entrada abajo a un contrario, con roja directa a ambas. El Estepona seguirá en los puestos altos de la tabla clasificatoria, pensando ya en el próximo encuentro el próximo domingo 12 de la mañana, frente al Atlético El Paso de La Palma en Tenerife.